hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de la pequeña misfortune y pues bueno vamos a ver qué nos depara esta historia pero antes de ir para allá quiero invitarte a suscribirte a mi canal si no lo has hecho y activar la campanita para que no te pierdas nada de mi contenido así que ahora sí vamos al gameplay y bueno comencemos con la aventura de misfortuna a ver qué tal nos va hay un perrito aquí hola perrito qué grito de fiesta tan más bueno le está diciendo que se concentre para que no se distraiga de lo que es la misión de encontrar la felicidad eterna vamos a tomar la mejor decisión lo voy a liberar porque personalmente pues creo que es lo que haría liberarlos yo sé que no está muy bien pero lo voy a liberar dice que es evidente que el perrito va a ir a una fiesta porque tiene su gorrito la fiesta de george va a celebrar una y supongo que será su perro claro porque no no está muy lejos de aquí venga perrito vámonos de party vamos a acariciar este al perrito no sé que le haga si lo acaricia le dice que si le cae bien es que creo ella no tiene mucho como mucho pegue con los animalitos ella misma dice que siempre huyen de ella pero éste sí se deja y me encanta me encanta el perro no sé se tiene los ojos así como como para un lado una vez fui al museo y mi mamá le puso una correa que rey con la mamá dice que come caramelos todos los días todos los días se le van a quedar los dientes es un poco adicta no comentan tus caramelos hijos porque luego el dentista anda con todos aquí dice que no se admiten perros es en serio hoy pisamos pero es poco sí sí hoy de bonito fue demasiado para ella no me puedo enojar con el perro sinceramente no puedo porque porque es que es hermoso es hermoso el perro lanzó purpurina y arroz con leche dice le dice en la persona o esa voz que no sé quién sea que ya adelante porque ya como que está pasando muévase señorita y es que les digo el perrito se ve bien lindo me encantan sus ojitos como los tiene así como como para los dados y se ve muy tierno hemos llegado al parque la playa y la playa creo ahí dice que no pues o sea que hay que reciclar las cosas en el letrero y todo y pues ella dice que como eso no está pasando por aquí si cruzas de este lago estarás un paso más cerca del premio de la felicidad eterna y la fiesta ya preguntó por la fiesta así eso también eso también vamos a ir a una fiesta vamos cosita oa creo que el perrito encontró algo sí sí encontró algo en la playa parece que ha descubierto el secreto de la playa la playa tiene un secreto si echamos un vistazo pues sí es lo que ella dice es un jarrón con una galleta de la suerte y una para perro solo puedo escoger una y pues yo personalmente es lo que haría en la que sí haría entonces voy a llevarme voy a llevarme la de para perro le voy a dar la galletita al perro creo que es lo que yo escogería preferiría darle a él ella dice que se lo va a dar para que la quiera mucho al perrito toma perrito nunca se sabe cuándo será tu única y última comida y se lo llevaron se lo llevaron se lo llevaron los cuervos malditos cuervos vaya yo se va a enfadar mucho pobre perrito pero ay no pero por qué se lo llevaron ya no entiendo porque todo el mundo ay pobrecita porque todo el mundo la abandona me encanta no pero el perrito y no porque se lo llevaron se me quedó la cabeza atrapada en una me dormí recuerdo que fue me quedé dormida y cuando desperté estaba en el hospital que que no le ha pasado a esta pobre niña que no le ha pasado hay todavía ver perrito con alas en su me llevaré el gorrito de fiesta como símbolo de nuestra amistad pobrecito perrito no todavía exijo que regresen al pobre cachorrito aquí dice lo mismo pensé que iba a decir otra cosa pero no es lo mismo y bueno ahí donde se ven los brillos pues ella ve al perrito así volando con alitas en vez de ser como más realista no y ver que realmente se lo llevaron los cuervos que no sé de dónde diablos salieron los cuervos la fiesta queda de camino a la felicidad eterna has pensado en cómo se lo vas a decir a george lo del perrito sí a ver si a ver si quieres claro que sí yo voy a aceptar sí sí le vamos a decir sí por supuesto es lo mínimo que puedo hacer por ese perrito adorable eres muy valiente Miss Fortune me encanta Miss Fortune es tan linda estamos ahorita estamos solo un poquito más estamos como en un muelle de hecho no se ve no se ve que deberíamos hacer con él lo voy a lanzar al agua creo que es lo más correcto y estamos tomando las decisiones que yo pienso son las mejores no entonces vamos a devolverlo al agua a ver si al final adiós pececito me encanta como dicen las cosas a ver si al final no me sale al revés esto y terminamos terminamos muy mal la verdad es que la playa se veía toda como les iba a decir toda sucia se veía descuidada hemos llegado a la casa de george hay que nervios como le hago para presentarme todo irá bien eres muy valiente al decir la verdad sobre el perrito basta lo hago por el perrito vale vamos a la puerta ah voy a tocar el timbre toquemos el timbre pues no contesta nadie me voy a auto invitar será de la fiesta pásale señorita pásale a lo barrido pásale a lo barrido por aquí una vez vi a un hombre que flotaba en el lago igual que este pez qué una foto de una persona con un niño ojalá tuviese una foto así con mi mamá y mi mamá se vio se vio se vio como como si estuviera un fantasma algo así ya estará muerto el niño seguro que esta es la casa donde está la fiesta hola hello se hizo la murirse eres el dueño del perrito porque tengo muy malas noticias Ay no, parece que se ha hecho a la morisha Como una piñata, debería darle golpes como a las piñatas ¿Qué? Se ha misfortunado ¿Muerto? Pero si se ha puesto unas botas preciosas No puede estar muerto Y todavía bailo toca Ah, vale Creo que la fiesta se ha acabado, vámonos Pero entonces, entonces por qué Tu perrito ya no está con nosotros Me gustaba el perrito, adiós Pero entonces Entonces por qué el perro estaba en el parque O sea, lo fueron a dejar en el parque O por qué estaba allá Pero entonces George George era la persona adulta O era el niño Porque se vio como un fantasma, ¿no? Entremos al bosque y consigamos esa felicidad eterna Sí Sí, lo que usted diga, señor bosses Entonces ya me confundí Porque les digo, había un fantasma Pero alguien se había colgado Era el papá del niño, quizás Que no estaba con él O quizás era el niño Me encanta el bosque Sus árboles Sus pájaros Sus animales Animales peligrosos Podrías encontrarte un zorro Sí, pero todos los zorros son malos No confíes La verdad que yo tengo Ok, vale Yo tengo esa duda De si Benjamin es malo O es bueno Ya me confundí No lo hemos visto Pero pienso yo que es bueno No sé por su apariencia ¿Qué es esto? ¿Es una muñeca? Todo empieza con el canto de un grajo No sé que sea grajo La verdad no sé Pero es lo que dice Interesante Me la quedaré ¿Qué tienes ahí? ¿Nada? ¿Nada? ¿Aquí no ha pasado nada? No ha pasado nada Pero me la he hecho aquí Entre mi Mi bolsita Mi fortuna atrás ¿Qué pasa? Hay un peligroso zorro salvaje Espera Reconozco esa cola negra Es Benjamin De hecho sí Ataca antes de que te mate ¿Qué? No creo que Benjamin vaya a matarme Y ella como es bien ingenua Y así toda inocente Va a ir a hablarle Pero Benjamin está haciendo Una cosa muy extraña En el piso Ya estamos a salvo Qué alivio Sigamos jugando a mi juego Vale Hay una cueva mágica cerca de aquí Debes encontrarla Una cueva mágica No sé si eso No se ve muy raro Aparece a Benjamin Y le gusta pintar No sé si sea sangre O no sé si sea pintura Siéntate Miss Fortune Debemos seguir adelante Qué raro Qué raro se está poniendo esto Oh ya va a terminar el círculo Ahora Ahora Oh es que Espera Entonces es como uno de protección Es como un símbolo de protección No entiendo No entiendo No entiendo Ya quiero llegar al final de esto Bueno vamos a correr Siempre cuervos y cuervos y cuervos Pienso yo que Pienso yo que El que está narrando O hablando con ella Esta es la cueva mágica Pues tampoco me parece un sitio Muy mágico Espera a verla por dentro Me gusta como suena eso Tengo una pregunta ¿Qué significa este cartel? Ay no sé Brillitos Vale cuando quieras Ok pues vamos a entrar a la cueva Supongo que debo de hacerlo El otro bien creí Lo di Qué ganas de ver la magia del interior Ahora sí vamos a la cueva Pero es que yo pienso que el malo es la persona que habla con ella Y Benjamin pienso que es el bueno Esta cueva es enorme Echo Vale esperemos la cueva Me encantan mis fortunas Es tan tierna Es tan dulce No sé Me gusta mucho esta niña Se me hace súper adorable Ajá Un hámster Un hámster en carro ¿Qué me he perdido? No lo sé Ok vamos ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Salen con esto? Qué raro Ahora sí Te está descontrolando No lo sé Vamos a comprobar Si la dejan entrar Dice que quiere entrar A la fiesta Pelea de hámster ¿Vas a hacer algo al respecto? Sí Sí vamos a detener la pelea ¿Cómo los aguerran? ¿Cómo les hace? Ay por favor no te vayas Se te ha caído algo Ah esos son caramelos de menta Debería tomarme uno Para tener la boca Bien fresquecita Soy una señorita ¿Sabes? Ah realmente creo que No son caramelos de menta Porque esto está muy raro Vaya que me siento Qué bien me siento Creo que se nos acaba de ir Bien lejos Dame el fortuna Ok ahí está Está ella Está dibujando Ahí está el perrito Ahí está el perrito Creo que está el perrito Su mamá Su papá Y los otros Ya no sé quién sea Bien alucinada Ya no Y ya ando con todo En el mundo de arcoiris Y vuelven los cuervos O sea que los cuervos Tienen algo que ver en esto Ah pues si estoy tirado No pues tremenda Viaje que me acabo de dar Parece que no eran caramelos Estás bien Estoy bien Dice Solamente se vomitó No sé qué Y otra vez No nos sale nada Bueno ahora sí Vamos a avanzar Se pasan La verdad Se pasan No sé Como que se me hizo Súper No sé Esto de los hamsters Disculpe ¿Se permite la entrada Señoritas? No Que no soy muy importante Dices Vale ¿Aquí te parece normal Esto señor voces? Debemos encontrar Otra forma de salir de aquí O sea primero Me mete a la cueva Y ahora dice Que salgamos de aquí Entonces para qué me trajo Estos cochecitos Son adorables Me matan de amor Son una monada La verdad es que Se ven muy así Muy como que Muy chistosos Míralos Con sus mini cocteles Y su mini ropita Me va a dar algo Es que sí se ven así Como muy tiernos Pero es como También algo No sé Se ve muy raro Por el hecho de que Es como algo tierno Pero Mirad a esa señorita Es una hamstercita Ya grande Está tiradita Como que la tumbaron No lo sé Seguro que fue Sejamos de la máscara negra Sí Tienes Parece que Le has ayudado A un criminal Escapar ¿Significa que También soy Una criminal? Por supuesto No me delates Por favor ¿Su secreto? Tu secreto Está a salvo conmigo ¿Qué vamos a acercarnos Con la señora? ¿Necesita ayuda? Y pues la señora dice No me interesa No me interesa Tu ayuda Vete Va siendo hora De buscar el modo De salir de aquí O sea Toda la mente Me trajo a la Más bien Ya Más bien Ya entiendo Por qué dicen Que era la La cueva De la De que La cueva mágica ¿No? Creo que ya Este Ya se busque La cueva mágica Buen trabajo Has encontrado La salida Ahora sí Vamos a subir Vamos a ver Que hay Entonces Allá arriba Alto No No le entiendo Que dice ahí Pero dice alto Y la verdad No creo que sea algo bueno Oh Más hamsters Más hamsters Más Con esa pinta De malvados No sé Ellos Son los malos Es mi caso Creo que tienes razón Tendremos que despejar El camino Para poder Seguir avanzando Pero ¿Cómo? Ves esa alarma De incendios Tendrás que activarla ¿Eso cómo? Con una Tirachina Tirachina No sé Que sea eso Ah ya 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 Me lo aventó Bueno Y entonces ¿Por qué? Entonces ¿Me puede dar la felicidad Eterna? Digo Porque Le saco Unas De esas cosas De la nada Lo sé Gracias Va a usar La munición Con las avellanas O eso Que estaba ahí Vamos a lanzar un tiro Ay Vamos a aventar otro Ay Ya le pegué Al otro En la mera En la mera frente En medio Oh Le volví a dar En la cabeza No pues ya Ya me hubieran Me hubieran Este Robado aquí Yo que sé Ahí está Les iba a decir Que la tercera Era la vencida Pero no fue la tercera Pero casi 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 No conseguimos Buen trabajo Y ella bien contenta Ok Eso nada más Bueno no decía otra cosa A ver Vamos a ver aquí Se parece al proyecto De ciencias Que tenía papá En el sótano No sé por qué Pero mamá Estaba muy enfadada Con el tema Ah Creo que era otra cosa Entonces Supongo yo Que montón de dinero ¿Es esto La felicidad eterna? Ay no Que te hace pensar eso Mamá dice que el dinero Es lo único Que la hace feliz Pues tu madre Se equivoca ¿En serio? Pobrecita Misfortune Pura tragedia ¿No? Vamos a subir Hacia arriba Porque aquí está La otra escalera Y ahora sí Vamos a ver Qué nos espera Ya este Acá afuera Eh tú La persona Que está Al otro lado De la pantalla A ver Que debe ser duro De no saber Qué le depara El futuro A esta señorita Morirá de verdad Misfortune Y de ser así ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿O cuándo? ¿La matará El zorro malvado? ¿Alcanzará La felicidad eterna? Personalmente Espero que sí Yo también Espero que sí Disimula que ya viene Ok Ya ha salido De la alcantarilla Lo has conseguido Misfortune Enhorabuena Gracias ¿Dónde estamos? Estamos un paso Más cerca De lograr El gran premio De la felicidad eterna Genial Porque no puedo Estar afuera de casa Hasta muy tarde ¿Sabes? No te preocupes Ya falta poco Y bueno Ansecitos Hemos llegado hasta aquí En este capítulo Y bueno Mis ansecitos Espero que les haya gustado Mucho Este nuevo capítulo De la pequeña Misfortune Yo me he quedado Así como de WTF Con todo lo que hemos visto Hasta ahorita Porque se puso Medio extraño Esto Pero no olviden Dejar su poderoso like Compartir el video Y suscribirte Al canal Si no lo has hecho Para que no te pierdas Ninguno De mis videos Así que ahora sí Nos vemos En un próximo gameplay Para continuar Esta historia A ver que le depara El destino A nuestra pequeñita Misfortune Y pues bueno Que tengan lindo día Nos vemos la próxima Bye 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 ¡Gracias!